Amigos, hagamos brindis, brindemos nuestra victoria, defendimos bandera roja mía, con misma voluntad. Brindis de la victoria, brindis de la alegría, bebamos esta coja en bien del gran pueblo. Amigos, hagamos brindis, brindemos nuestra gloria, defendimos la patria estimada, con mismo espíritu. Brindis de la victoria, brindis de la alegría, bebamos esta coja por patria indica. Amigos, hagamos brindis, la copa de compromisos, saldremos siempre victoriosos, al mando del partido. Brindis de la victoria, brindis de la alegría, bebamos esta coja por partido guía, por partido guía.